A metros de la comisaría 40 del barrio San Isidro de Encarnación, joven pasó el susto de su vida al ser amenazada con un arma blanca y tuvo que entregar su celular a los delincuentes. Estábamos trabajando en el puesto y luego se acerca una moto y quiere cargar el... viene a preguntar. Y después me sale así del costado, me viene otra persona y me... O sea, para que se entienda, llegaron dos personas sobre una motocicleta, uno consulta, se hace pasar por cliente, mientras que el otro se acerca a vos. Sí, se acerca y me tiene acá con una navaja y me pide el celular y me dice que no hable porque me va a matar, me va a hincar y no tuve otra opción y la entregue. ¿Qué tipo de teléfono a Guadalupe? Samsung A31. A31. ¿Y no tuviste otra que entregarle inmediato por el susto? Sí, la entregué y después de directo se subieron los dos en la moto y se fueron. ¿Según lo que pudiste ver, algunos rasgos, características de esta persona? Era... tenía una campera de cuero, era negro, también un gorro negro. ¿Tenía tapabocas? Nada, nada. Era medio morechito. Morechito. ¿No la habías visto por acá? No, no. Están solo metros de la comisaría, unos 20, 30 metros de la comisaría estamos y sucede esto. Estando acá cerca de la comisaría, estamos pidiendo más asistencia a los policiales, más resguardo, porque hoy le toca a mi familia y otro día puede ser a otras personas. Imagínate el susto que se pasó a tu hermana justamente que mientras que tu mamá atendía, ella ni cuenta se dio lo que pasó también en ese momento. Sí, ni cuenta se dio. Vino como un cliente normal y ellos la atendieron y mientras que mi mamá la estaba atendiendo, la apretó el otro de atrás. Ustedes comentaron que nunca le vieron a esta persona por esta zona. No, no. Fue la primera vez, la primera vez que le estuvimos viendo por este lugar. ¿Y qué respuesta les dio los agentes policiales con relación a este hecho? Y fueron a hacer toda la denuncia y que iban a dar una información si es que ellos lograban tener y estamos esperando. Y bueno, ahora lo que insisten es mayor seguridad en esta zona, ya sea de día y de noche. Sí, mayor seguridad y que salgan de día y noche, que hagan su patrullaje. La familia instó a los agentes policiales mayor resguardo policial durante las 24 horas en la zona.